¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Estoy en un taller, lo veis, ¿no? Tengo aquí herramientas, cajas, pero ¿por qué estoy en un taller? ¿Y por qué hay tanto eco? ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque os voy a enseñar un coche que muchos de vosotros todavía no sabéis que va a salir, pero que está llegando ya a los concesionarios. Es un coche de MG, es un coche que se denomina ZS, pero no es el EV versión 2022. No amigos, MG ha hecho una cosa interesante, curiosa y que creo que le puede dar muy buenos réditos económicos que es sacar dos versiones de gasolina, una automática y una manual del MG ZS. Sorprendente, ¿no? Pues mirad, os enseño cómo es este MG ZS EV de combustión. Ahora veremos si este es el automático manual porque no lo he mirado. Y lo primero que llama la atención, la parrilla la han cambiado, los faros los han mejorado bastante. Me acerco para que los veáis de cerca. Son los faros prácticamente que lleva el EHS, ahí veis Psych Light, son luces LED. Se ve espectacularmente bien tanto la luz de día como la luz de carretera. LED deslumbra una barbaridad. La parrilla la han cambiado, lógicamente, ya no tiene que tener el puerto de carga, por lo tanto es un poquito distinta. Y también la toma de abajo y la bigotera delantera también es distinta. Lo cual hace que sea bastante, bastante, bueno, original, distinto. Si lo ves por la carretera y dices, bueno, por la carretera todavía no hay matriculados, dices, es un ZS, pero un ZS distinto. ¿Qué ZS es? Bueno, pues ya sabéis y os traigo aquí en exclusiva que es un MG ZS, no EV, sino de gasolina. Si lo ves de forma lateral, el coche es prácticamente igual a todos los que conocemos del MG ZS. Prácticamente lo mismo. Han mejorado también el diseño de las llantas, pero a nivel lateral el coche es prácticamente el mismo. Y a nivel trasero también tenemos mejoras importantes con respecto a las luces. Una vez más, utilizando prácticamente las luces de la versión EHS, veis lo bonito que es. Las luces con una profundidad como 3D son bastante más bonitas que las versiones anteriores. Y sin duda, a mí el diseño me gusta bastante. El portón trasero es igual, pero habéis en la distancia cómo cambia los tubos de escape con esos embellecedores, que son principalmente eso, embellecedores. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, lo hacen también otras marcas, no nos asustemos. Cámara trasera, sensores de aparcamiento y como veis ahí en las siglas, MG ZS, sin EV y sin nada. ¿Por qué? Porque es el modelo principalmente de combustión. Y este es el 360 que podéis ver del MG ZS. Como veis el coche viene además con equipamientos buenos, porque si os fijáis aquí en el espejo retrovisor, ¿qué es eso? ¿Lo veis bien? Sí amigos, es una cámara 360. Lleva cámara en el frontal, cámaras en los laterales y cámara trasera. Apertura y cierre del coche sin llave, con este botón. Y ojo a los cambios que se introducen en el interior del vehículo. Mejoran los materiales. Aquí tenemos, bueno, voy a apagarlo primero en la radio, porque si no nos va a estar saltando todo el rato. Y ahora os enseñaré también cómo es por dentro, a nivel de botones y demás. Pero lo que notamos, en este caso, plástico rígido. Pero esta parte que imita a carbono, ya es una especie de goma, blandita, bastante bien. La puerta se ve más pesada, más sólida, que los modelos anteriores. Eleva alumnas, tirador muy parecido a los anteriores. Y un diseño en general bastante bueno. Porta objetos y altavoce aquí en la parte inferior. Toberas. Prácticamente las mismas. Estamos en el lado del copiloto. Tela, la misma que encontramos en la puerta, imitando carbono. Que queda bastante bien con este cosido en rojo. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención, ahora lo veremos porque este es el 100% automático, son los asientos. Como veis ahí, el asiento no está del todo regulado. A ver si lo puedo regular. Como veis, como veis amigos, los asientos son bastante, bastante robustos. Nos encontramos piel en dos tonos. Tono oscuro, vamos a encender las luces interiores del coche para que nos den un extra de luz. Y tenemos piel oscura y carbono. Bueno, piel, como tenemos aquí en salpecadero, imitando carbono, pues aquí lo mismo. Muy buena riñonera. Toda esta molla para protegernos. Y el logo MG, grabado, ¿eh? No es pintado, no, no. Esto es un grabado en tela. En la parte superior, en asiento del copiloto y del conductor, exactamente igual. Voy a sentarme en el coche y os explico cositas de dentro del coche. Para que veamos también lo que ha cambiado. Bueno, dentro del coche tenemos cambios importantes. La pantalla ahora es distinta. Como veis, ya no está 100% integrada. Si lo veis ahí de lado, la pantalla está como flotando del salpicadero. Lo cual es un diseño que yo creo que es exactamente el mismo diseño y el mismo tipo de pantalla que va a tener, ni más ni menos, ¿sabéis qué coche? El MG5. Cámara 360, como os había dicho, que es una función que para un ZS y para los precios, que os voy a decir luego que tiene, vais a alucinar. Oye, está bastante bien. Se ve bien. Aquí coincide que las puertas están abiertas, por lo tanto dan un efecto un poco raro. Pero en 2D, en 3D, puedes elegir la cámara que quieras. Navegador, a ver si esto también lo ha mejorado. Mientras carga, se parece bastante a la versión anterior, aunque yo casi siempre utilizo CarPlay Auto. Bueno, y en el lado del copiloto, lo mismo. En este caso, con cierre centralizados, todos los elevolumnas. Y nos encontramos, por ejemplo, aparte de la topera, esta parte también de tela de carbono. Y lo que os decía, los asientos. Grabado ahí arriba, asientos mucho más. Y este debe ser el modelo tope de gama, en acabado. El asiento del conductor lleva, en este caso, regulación electrónica. Lo cual, bueno, a mí me gusta, es bastante cómodo. Aunque en este modelo no lleva memorias. Y también me encuentro otra cosa distinta en este coche. Ese salpicadero, ese velocímetro, es distinto. Claro, lógicamente, no puede ser igual en un eléctrico que en uno de gasolina. Aunque algún fabricante japonés la ha utilizado a los mismos. Y cambia la forma de mostrar la información. A ver si soy capaz de modificarla. No, el corta corriente me hace... Para proteger el gasto de la batería, me saca de ahí. Tenemos niveles de gasolina. Es distinto, es bastante distinto. Y bastante novedoso. Luego, otra de las novedades. Pues lógicamente, en este modelo, viene con cambio de marcha automático. Palanca de cambio, con un grabado en piel de MG. Que la verdad es que es bastante bonito. Y los botones, estos, por lo menos, el del volumen. Tiene doble función. Subir volumen, bajar volumen. Aire acondicionado, bajar, apagar. Subir. No. Tiene encendido. Y otra de abajo, apagado. Y es una función que me recuerda mucho a los botones que utiliza el EHS. Lo que no tenemos es puerto de carga. Aquí tenemos puertos USB, pero no tenemos pad o superficie para dejar el móvil cargando. Pero tenemos los puertos de carga y alimentación, más el puerto del CarPlay Auto. Vamos a darle otra vez al cortacorriente. Esperemos no dejar el coche sin batería. Y luego también tenemos otros detalles de aquí, de carbono. Y esta tela del cambio de marchas también. En esta piel negra, con el cosido en rojo. Y aquí un reposa manos para el copiloto, en el caso de que vayamos excesivamente de rally. Y luego ya tenemos aquí dos portaobjetos. Y un portaobjetos más grande, pues bueno, para dejar algunos objetos. Y a nivel de volante, es el volante que ya conocíamos. No hay ningún cambio, ninguna novedad. Y el sistema multimedia o de control del coche, es bastante parecido a los modelos anteriores. Lo que sí que se nota es que funciona más rápido. Y que luego también tenemos el botón de home, para volver a la parte principal. La verdad es que este diseño así voladizo queda muy bien. Y luego el botón de arranque y apagado, que es este, es exactamente el botón del MGEHS. La verdad es que el coche, por ahora, las impresiones son espectaculares. Y lo que arropa el asiento, y sobre todo a nivel de riñones, es muy, muy interesante. Vamos a ver la parte trasera, qué tal de espacios, hay modificaciones y modificaciones de maletero. Bueno, pues en la parte trasera sí que tenemos también modificaciones. Por ejemplo, el uso de la nueva tela en esta parte, imitando carbono, que a lo largo queda bastante bonito. El evalúne más eléctrico, en la parte trasera también. Y la bancada de asientos. Yo creo que el tema de dimensiones no cambia mucho. Lo que cambia principalmente son las telas. Como veis, utilizan el ribeteado rojo con el uso de la tela de carbono. La verdad es que hace unos asientos bastante espectaculares. Doble puerto de carga ahí, USB. Y si nos vamos a la parte del maletero. Y como veis, el maletero cambia. Tenemos bastante más espacio de maletero. Tenemos, pues, ¿qué? 20 centímetros más de profundidad desde el borde, desde aquí. Y la verdad es que un maletero bastante más espacioso. No lo puedo sacar fuera porque, como veis, el vehículo no está matriculado. Pero ganamos espacio de cargar en el maletero con esa bandeja, subiéndola y bajándola. Lo que parece es que no lleva... Bueno, todavía le queda hueco para una rueda de repuesto, aquí abajo. Aunque lleva aquí antipinchazos, le quedaría hueco para una rueda de repuesto, que siempre es útil, dependiendo por dónde nos movamos. Y así es como es el MG ZS de combustión. Sensores de proximidad, nuevas luces traseras, nuevas luces delanteras. Diseño renovado y con dos motorizaciones que ahora pasaré a explicaros. Y la pregunta del millón es, ¿dónde está este coche? Este coche está en MG Grupo Gil, en Torrejón de Ardoz. Me he venido, antes de ir al Ecorrali, a ver este coche. Lo tienen en más MG, en principio lo están empezando a recibir esta semana todos. Y vienen en dos configuraciones de motor. 1.0 con turbo y 1.5 sin turbo. Lo que no ha especificado todavía la marca es la potencia. Pero tenemos un adelanto aproximado de los precios. Está entre 17.000 euros antes de descuentos precio PVP, el modelo más básico, hasta entre 20 y 21 antes de descuentos precio PVP o ayudas, el modelo de combustión. Lo cual hace que se quede a un precio bastante bueno. Recuerdo, los dos de combustión. Así que, lo deis amigos, veremos qué tal va de caballaje. Los probaremos cuando estén matrículas primeras unidades. Posiblemente hacia el final de este mes, por mi agenda, no pueda probarlos. Pero, que sepáis que ya están disponibles este cochecito. El MG ZS de combustión en los cocesionarios de MG en España. Y en este caso, en concreto este, en el grupo Hill, en Torrejondas 2. Ya está, para que lo podáis ver. La verdad es que creo que MG va a vender muchísimos coches de este modelo. Principalmente por un tema de precio y por un tema de llegar a un público de un mercado que no puede gastarse mucho dinero, pero quiere un buen coche, quiere un buen servicio de piezas y garantías, espacio suficiente porque quiere un SUV y, aun así, quiere tener un coche que tenga cierto prestigio, ciertas cositas interesantes. Yo creo que se queda bastante más barato que competidores directos como la Arona y que, por lo tanto, en acabados y demás, le va a dar bastante guerra a algunos de estos modelos básicos de otros fabricantes. Así que, amigos, me despido aquí. Mi nombre, Alejandro Pérez. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Ha sido muy improvisado. Lo editaré en el iPad. Estoy de viaje. Estamos en el Corrali. Y espero que os haya resultado de interés. Ya sabéis, MG ZS 100% gasolina. Chao, chao.